Señor Bills, ¿ya probó ese postre amarillo que los terrícolas llaman pudín? ¡Es lo más delicioso que he probado en mi vida! ¿Qué dices? ¿Dónde está exactamente, Wiss? En la mesa de allá. ¡Ah! Hola, amigo. ¿Te importaría compartir uno de esos conmigo? Que sean dos, por favor. Solamente tienes que darme uno a mí, amigo. Pero eso no es justo, señor. Tú ya comiste uno. No seas dragón. ¡Por favor, dámelo! ¡Olvídalo! ¿Qué? ¡Todos son míos! ¡Pero tú tienes muchos! ¡Pues todos son para mí! ¡Dame uno! ¡Que me des uno! ¡Que no! ¡Dame uno, gordo tonto! ¡Me dijiste tanto! ¡Te convertiré en chocolate y te devoraré! ¡No es cierto! ¡Solo me volteé un segundo! ¡Ahora sí estoy molado! ¡Aaah! 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 ¿Qué pasa? Señor, se lo ruego, no lo haga. ¡Rápido! ¡Deténganlo! ¡Aaah! ¡Rápido! Es muy caro por tu insolencia, gusano. ¡Supongo que ya no importa! Aquí tiene. ¡Oh! ¡Esto es increíblemente delicioso! Oiga, señor, ¿cómo se llama esta comida? Ah, se llama... se conoce como sushi. ¡Oh! ¡Rico! ¡Occión! ¡Ja! ¡Ja! ¡Sí! Puedo notar que su instinto de pelea es bastante decoroso. ¡Ojo! ¡Cara de gato calvo! ¿Quieres pelear por un tonto pudín? ¿Eh? Parece que ha llegado el momento de que... ...Gótems te enseñe buenos modales y te mande al suelo. ¿Tonto dices? Seguramente ustedes están acostumbrados a comerlo. Pero para mí es un postre desconocido cuyo sabor no puedo ni siquiera imaginar. ¡Budín! ¡Hasta el hombre suena cremoso y delicioso! ¡Ah! ¡Cállate, silencio tonto! No lo hagan. No tienen idea de lo poderoso que es. ¡Ah! ¡Ah! ¡Auye, no huele! ¡Ah! ¡Lo sentimos! ¡Ah! ¡Ah!